Hola, hola, ¿cómo les va? Hola a todos, bienvenidos a los viejos, a los nuevos, a los que nunca escucharon hablar de nosotros, somos Vero y Pablo y estamos dándole la vuelta al mundo. Tenemos un proyecto que se llama Andando los Sueños y que arrancó el 26 de diciembre del 2021 cuando empezamos en esta primera etapa a unir Ushuaia a Alaska y en este momento recorriendo bien en profundidad todo lo que es Argentina, que es nuestro país. Andando los Sueños y luego en la ruta en este momento haciendo los 70 malditos que son 70 o 73 kilómetros de Ripio que estamos en Chaltel y llegamos hasta la ruta 40, está bastante movido, llegamos hasta la ruta 40 y pasamos tres lagos y unos kilómetros más adelante empezamos este camino de Ripio que nos deja a 60 todavía de Gobernador Gregores los cuales suponemos que son de afán, el camino está bueno, así como se ve ahí por momentos para ir muy despacio, por momentos está muy bueno, sí tenemos viento bastante fuerte hoy aunque el día como se ve el cielo está hermoso. Y calculamos que nos va a llevar un favorito y media aproximadamente hay que estar muy atentos porque hay lugares donde está muy bueno, hay lugares donde hay mucha piedra donde bueno, se ve que se acumula el agua, así que hay zanjones, pero en líneas generales está bueno. Con el plus que hoy tenemos ráfagas de viento muy fuertes así que saca por ahí la camioneta y acá como hay lomas por momentos está de un lado, por momentos está del otro así que bueno, hay que estar bastante atento con eso también. Así que bueno, acá estamos, nos faltan todavía 108 kilómetros para Gobernador Gregores y nos faltan aproximadamente unos 50 de este camino. Así que bueno, ya les contaremos cómo lo fue al final. Estamos a unos 12 o 15 kilómetros todavía de Ripio para llegar a este asfalto. Ahí tenemos a la izquierda, no muestra, el lago Carriel. Estamos terminando el camino de Ripio para entonces emprender los últimos 60 de asfalto hasta Gobernador Gregores. La verdad que bastante bueno el camino. Sí, bueno, la verdad que para ser un camino de Ripio, muy bueno, unas partecitas, pero normal dentro del camino de Ripio. Pero no le hace honor al nombre. No, no por lo menos ahora. Llegamos a Gobernador Gregores. Estamos entrando a Gobernador Gregores. Acá estamos en uno de los puentes de acceso y vamos a ir a lo primero que hacemos siempre en todos los lugares, a ir a la oficina de turismo, que ya tuvimos un control vehicular y nos dijeron dónde estaba, así que vamos derechito para allá y después, bueno, buscar el lugar donde vamos a instalarnos. Así que bueno, ya les estaremos contando cuál será el recorrido que haremos, pero la intención es visitar el Parque Perito Moreno. Acá en Gobernador Gregores, Pablo prometió que se va a cortar el pelo, que merecido lo tiene, así que vamos a ver. ¡Qué tan bonito! Se lo merece. Peinado al viento es increíble, pero me voy a cortar el pelo porque es un desastre. Viene peinado al viento y a la gorra. Camping, dormis, esta es la entrada, Gobernador Gregores, donde vamos a ver qué hay, vamos a sorprendernos porque... No sabemos nada. No sabemos qué hay, seguramente nos vamos a sorprender y nos vamos a sorprender para Villar. Ahí está el cartelito. Gobernador Gregores, bienvenido Santa Cruz. Gobernador Gregores, bienvenido Santa Cruz. Gobernador Gregores, bienvenido Santa Cruz. Gracias por ver el video. Por acá a 110 kilómetros de Gregores, no hay nada para allá sobre la ruta 40 y nada para el otro lado, pero tenemos aquí el parador, comedor, las horquetas. Arrancamos tempranito hoy, nos desviamos de la ruta 40 por un camino de rímpido de 90 kilómetros. Estamos ingresando al Parque Nacional Penito Moreno y bueno, aquí tenemos pensado hacer una caminata de 34 kilómetros hasta la Laguna de los Témpanos y en Cerro San Lorenzo. Después de hacer esos 34 kilómetros nos volvemos por este mismo camino de 90 kilómetros y vamos a buscar el camper que lo dejamos en la hostería Lorqueta que está aquí sobre la ruta 40 unos kilómetros. Vamos a buscar una hostería tradicional muy vieja. ¡Suscríbete al canal! Estamos a casi 40 minutos de haber empezado el sendero del río Lácteo. que va bordeando el homónimo río y es un sendero que tiene 12 kilómetros hasta los refugios y de ahí 5 kilómetros más hasta la Laguna de los Témpanos y el mirador del Cerro San Lorenzo. Nosotros decidimos no quedarnos en los refugios por otras actividades que tenemos que hacer o que queremos hacer. Así que hoy va a ser un día de 34 kilómetros para lograr hacer este sendero del Parque Nacional Penito Moreno. Así que bueno, así allá vamos, así cuando lleguemos estaremos mostrándoles un poquito de qué se trata, las vistas, imágenes y demás. Acá estamos en los refugios. Ahí hay dos domos. La entrada del Parque Nacional Penito Moreno es gratuita y estos domos, el uso de estos domos son gratuitos, son con reserva a través de la página o a través de ir a la oficina que está en Gregores. Y acá les mostramos el domo. Para que no sea nadie. Miren lo que es. Tienen sus catres allí. Hay una mesita, un baúl para guardar pertenencias y comida. El otro catre es para cuatro, ahora está preparado para dos. Y bueno, una escoba para dejarlo limpio, la mesita. Hay también unas sillas. Y bueno, uno puede hacer uso de esto por una noche. Y también hay un refugio que tiene salamandra. Que ahora lo vamos a ver. Allí se ve eso que está ahí. Bueno, sale de foco. Son los baños. O sea que el lugar también tiene baños. Está preparado con baños. Acá están los otros domos. Estos son un poquito más chiquitos. El de allá era más grande. Estos dos son un poquitín más chicos. Y... Bueno, este es el lugar donde están instalados. Son 12 kilómetros de aquí hasta el puesto de los guardaparques. Y ese que está ahí, que está ocupado ahora por Federico. Un ciclista que hace siete años anda en bicicleta de Cañuelas, Santa Fe. Y ese tiene salamandra. Vean el humito en el techo ahí. Bueno, este es el refugio. Los otros son domos. Bueno, este es el refugio. Ahora está ocupando por Federico. Los ocupamos al refugio. Pero... Bueno... Uy, qué calentito que está acá, ¿eh? ¿Lo tenés bien? Sí, sí, vos estás acá. Bueno, acá hay una cama. Hay dos camas más abajo. Mesas, sillas. Federico que está trabajando. ¡Gracias! Bueno... Bueno, acá tenemos este modelito Ahí va el modelito A ver, pequeño saltamonte A ver, pequeño saltamonte A ver, pequeño saltamonte Y de pregunta Música Bueno, aquí estamos Como les habíamos dicho antes Hicimos los 90 kilómetros de ripio Después hicimos 22 más para el lugar donde se estaciona Nos bajamos y ahí caminamos los 12 kilómetros del refugio Y los 5 kilómetros hasta aquí Llegamos a la Laguna de los Témpanos Realmente bellísimo Y el Cerro San Lorenzo Que la verdad que no se va a poder ver Porque las nubes no lo permiten Así que ahora voy a dar vuelta la cámara Y vamos a mostrarles la Laguna de los Témpanos Que la queríamos hacer por nosotros Pero también para mostrarla Aquí en el canal Porque realmente es maravilloso Si no me caigo Ahí está la Laguna de los Témpanos Y allá atrás Entre nubes, abrazada por las nubes El Cerro San Lorenzo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bueno Y acá estamos Terminando ¡Más sacrados! Terminando los 34 kilómetros de caminata Hasta la Laguna de los Témpanos Lo hicimos en un día Pero ya estamos arriba de la caminata Emprendiendo el regreso Aparte para dar aviso a los guardaparques Que no creo que estén muy preocupados Pero bueno, lo mismo Para darle aviso nomás De que nos vamos De que nos vamos Ir a buscar nuestro camper Nuestra casita ¡Matecito! ¡Chau, chau! Y bueno, como habrán podido ver Seguimos con el problema de la GOMA Un problema que arrancó en Río Gallegos Y que se iba agravando A medida que hacíamos kilómetros Había muchas alternativas Y muchos lugares lindos para ir Pero son las propuestas Eran de ripio Y no nos animamos En esta oportunidad Decidimos bajar el camper Como habrán visto Para ir a hacer el Parque Nacional Perito Moreno Sí, este parque No queríamos perdernos Y perdérnoslo Y además queremos destacar Que no solo el ingreso es gratuito Sino que todas estas instalaciones Que ustedes vieron ahí Y las que no se ven tan bien Porque hay muchos más refugios Dentro del parque Todo es de uso gratuito Y bueno, creo que vale la pena Porque aparte es uno de los parques Menos visitados del país Sí, tal cual Muchísimas gracias a todos Por haber llegado hasta acá Los invitamos a que se sumen al proyecto Que se suban al camper Y que viajen con nosotros Sí, les pedimos que Hagan esto Que a nosotros nos ayuda tanto Que es que se suscriban al canal Que le den like Y que activen la campanita Para recibir las notificaciones También necesitamos Que nos dejen sus comentarios Para poder despejar todas las dudas Y contarles todo lo que quieran saber Así que los esperamos Como siempre En los próximos videos Para seguir andando los sueños Adiós Chau ¡Suscríbete al canal!